La mayoría de las personas, o sobre todo los niños, siempre tienden a tener un problema visual. No lo tenemos porque anteriormente no había el uso excesivo del dispositivo, que es el celular, la tablet, la televisión. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que ya estamos teniendo la necesidad de utilizar esos dispositivos, los cuales tienen un problema visual que se llama LED, que nos causa irritación en los ojos, resequedad. ¿Esa resequedad qué causa? Que a la larga provoque que el niño o la niña no alcance a enfocar bien y nos va a causar problemas secundarios. Lo más recomendable es ir con un optometrista, a cualquier óptica que gusten, hacerse el examen para diagnosticar exactamente qué es lo que se requiere. En estos casos estamos recomendando los tratamientos antirreflejantes para evitar el reflejo de la luz de todos los dispositivos. El uso frecuente de los lentes es todo el día, no es de ratos, es con frecuencia y todo el día. Se ha visto muy manifiesto por lo mismo, ¿verdad? Porque, insisto, anteriormente no lo utilizaban tanto el dispositivo, el celular, y ahora ya es como una herramienta tanto de estudio como de trabajo para también las empresas. Pero el niño ya lo utiliza con mayor frecuencia y máximo ahora que se encuentra encerrado y que su única distracción es el uso del celular.